hola amigos bienvenidos al canal soy walter ac7 esto es carmecani simulator 2018 y tenemos un encargo hoy que nos han traído un cliente el día de hoy y bueno es que este coche tiene problemas con hace mucho ruido bueno vamos a ver su estado es un que ni o ven y us vale tiene un ser entre 70 y 60 por ciento reparar piezas como mínimo 63 y bueno escape ruidoso esto ya se sabe que es y pues no sepa bueno vamos a ponerlo en las máquinas vamos a pasarlo vamos a pasarlo a desplazar el coche a la prueba de ruta y aquí he contado bueno es que en prueba de ruta no yo creo que en prueba de ruta vamos a mejor vamos a desplazarlo vamos a desplazarlo vamos a desplazar la entrada en esto ya vamos a desplazar la entrada y le vamos a dar vamos a la pista de pruebas en pista de pruebas ya salimos de las pruebas bueno ya estamos aquí en la pista de pruebas el cual podemos sacar la conclusión de el ruido que hace con los escapes bueno aquí no se mueve la cámara muy lentillo eh no 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 bueno se examinaron 27 piezas pero no están acá ando vamos a pasarlo al elevado y vamos a subirlo hasta el segundo nivel vale desplazar no, modo de ensamble no modo normal y vamos a examinar vamos a terminar con el escáner o bebé aquí, escáner o bebé, aquí nos saldrán algunos detalles del cual podemos observar que avería tiempo vale, convertidor de catalítico, que es esto vale, vamos a ver el estado del coche, vamos a seleccionar las piezas para que no las marque cuando las veamos tubo de escape, convertidor catalítico, sección de colector de escape y silenciador medio vale, todas estas piezas vamos a seleccionar las que quieren montar convertidor catalítico y sección de colector de escape esto no me lo deja quitar porque tengo que desconectar de aquí y esto se hace desde el compartimento en el nivel conector de escape bueno tornillo, tranquila vale, y este se quita pues ya sabes vale, pues vamos a subirlo, mientras sube vamos a la tabla a comprar las piezas que nos hacen falta vamos a aparte le damos aquí y le damos escape a ver que nos saca escape pues es un colector de escape mmmm sesión sección hay que ponerlo con el nombre que ya ve colector sección de colector de escape sección de colector de escape convertidor convertidor catalítico silenciador medio y tubo de escape tubo de escape normal ya hemos comprado las piezas ahora vamos a montarlas modo de ensamble montar piezas y montar piezas vamos bajando totalmente el coche a ver si se puede desplazar aquí mismo si se puede desplazar a la entrada uno ya directamente antes de bajarlo voy a montar piezas y 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